y parte de una oportunidad estamos aquí, gracias también a la teleoperadora de Nordeste por confiar señores, estamos aquí en Los Osobrosos mucho contenido, muchas cosas interesantes como todos los días así que usted no se despegue de su canal favorito, canal 10 de 4 a 5 y como ustedes vieron ya en la introducción del programa está la bellísima y hermosa Camila que allí estaba un poco estropeada de todo el va y ven de la Semana Santa que los muchachos la pasaron trabajando como formación para toda la nación de parte de gran elenco de profesionales incluyendo a nuestro productor amable y también nuestra compañera productora y comunicadora Joani Paulino que fue parte de toda esta experiencia cuéntanos como te fue fue muy bien, fue una experiencia bastante amplia en cuanto a la del año pasado en donde Angel y yo solamente trabajamos en esta zona de San Francisco y eso de la provincia y en este ámbito de ser un poquito más lejos pude conocer muchísimos lugares desarrollé un poco más conocer personalidades como alcalde, diputado entre otros políticos de esa zona también no solamente en el caso del área turística de las terrenos sino también de los barrios de las personas de no solamente lo que vemos en televisión o en reportajes sino un poquito más de cómo es el pueblo cómo se comportan si las autoridades hacen lo que debidamente tienen que hacer con este pueblo y fue una experiencia bastante bonita y que gracias a la empresa Telenor también a los muchachos y los encargados como Joani que nos tuvieron en cuenta también como Angel de nuevo y darnos la oportunidad de poder participar en esta Semana Santa Así es, así es el operador alrededor de este es una cuna para aquellos que les gusta la comunicación el periodismo y los reportajes y gracias siempre agradecido de este de esta empresa porque siempre se toma en cuenta lo que es los talentos que van subiendo y gracias siempre voy a agradecer a nuestro hermano Eugenio Cesariel Méndez conocido como Eugenio Man que fue el que lo impulsó aquí inmediatamente pasamos a presentar en la voz en off el dueño de toda esa adulta mayora pasada de 60 años que está enamorada locamente de él aquí está Jesús Daniel Villalona Hola y saludos a todos buenas tardes muchachos buenas tardes a toda la gente que nos ve a esta hora por el canal 10 de Telenor Los Osobrosos está en el aire bueno a la producción tiene que ponerme una foto de mañana en adelante de este personaje de este intelectual ahí cuando le vaya a hablar usted le presenta ahí porque atención Darwin hágame una foto Villalona y peluche grafi y me lo ponen ahí claro amable porque sabes hay mujeres que están solteras tú ves y quieren se vuelven loca con la voz de Villalona dice Dios mío y qué inseguridad que está detrás de esta voz ella ha salido ya miren pero hay que ponerlo que amable no quiera pero hay que ponerlo miren precisamente esta Semana Santa en la cobertura de Semana Santa que ocurrió en las redes que fue la entrevista sorpresa que le hizo Angel Lizardo a Santiago Matías si está los numeritos no pero le dio una alegría cuando fue sorpresa fue realmente fue sorpresa porque mucha gente me estaba diciendo y tú te asustaste lo que pasa que yo estaba despidiendo ya el el reportaje yo estaba despidiendo ahí está Camila detectivo y entonces estábamos en vivo entonces cuando ya estoy despidiendo que me volteo él me está mirando el primero miro a Camila y él me está mirando como que dice y no me va a entrevistar como que dice dime y me grabando con la carita que pone tú sabes de yo no fui y yo me sorprendo porque tú uno está haciendo reportaje lo menos que tú tienes que te va a topar y que con Santiago Matías atrás lo último que yo tenía era eso o con algo o con el aire fue un ejemplo entonces por eso me sorprendí porque no me lo esperaba fue de repente y no fui yo que lo busqué fue el que se frenó y se bajó el cristal papá Dios te ayudó y estaba esperando papá Dios siempre pone su cosa tú me entiendes nosotros realmente estábamos pendientes como él tenía los eventos más importantes en la terrena estábamos esperando por lo menos verlo verdad que se yo pero él no llegó él llegó a nuestro hermano Jorge Luis también que no quería echar para atrás y ella le dijo eso fue para la cherta para yo salir con el hombre bueno acá que por cierto él ha compartido varias veces ese cortecito en la historia me gustaría que lo ponga adelante no nos cuenta con eso pero lo puso en la historia que es lo importante bueno y debemos destacar que hay muchas personas que están oscuros de lo que es la personalidad de Santiago Matías que es muy diferente a lo que él vende en las redes de tipo chismoso nosotros le íbamos a abordar allá en las terrenas y estaba un poco cansado nos saludó bien ahorita porque es más amable y más tento lo que pasa es que obviamente tú entiendes cuando tú tienes una gran cantidad de gente tuya es muy diferente pero es una buena persona y siempre está aportando a lo que es el talento de la juventud de exponerlo porque antes aquí en este país hay que decirlo antes de Santiago Matías no había oportunidades para los jóvenes y él ha abierto una plataforma que no tanto es lo urbano sino de último minuto que es un periódico digital que se ha posicionado en los números más importantes del país ¿no entiendes? que eso es lo importante llegó el Pinto que no salió de Semana Santa pero hay que entenderlo porque él siempre va